Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vamos a estar viendo las últimas noticias y todo lo que ha pasado con el criptoproyecto de XRP. Estos días la verdad que está siendo una locura ya que estamos viendo cómo el criptomercado empieza a subir, cómo vuelve a caer y no para de darnos bastantes sustos, o al menos es así como lo veo yo. Y es que nos podemos ir a ver cómo tenemos CoinMarketCap y a pesar de que el día de hoy haya subido un 1,49, podemos ver a Bitcoin temblando en esos 25.000 dólares y viendo cómo el día de ayer incluso cayó por debajo de esta misma cifra. Y es que llevamos pues un mes bastante malo, con diferentes caídas y ya cada una de ellas pues cuesta muchísimo más remontarla. Lógicamente han habido proyectos los cuales han conseguido aguantar muchísimo más y tirar hacia arriba y en el contrario han habido muchos otros que no han sabido cómo remontar todo esto y se encuentra en una situación bastante mala. Por suerte tenemos que decir que XRP, el criptoproyecto de Ripple y demás, pues ha conseguido aguantar con bastante fuerzas. Como estamos viendo en casi cualquier momento vemos grandes caídas, vemos puntos que no nos gustan, pero si nos ponemos a mirar en el último, por ejemplo, mes podemos ver las caídas que hemos llegado a tener, cómo después de cada una de ellas hemos conseguido remontar y en esta última sí que es verdad que ha sido donde nos hemos hundido. La verdad que ha sido como parte de todo el criptomercado, pero al menos hemos conseguido llegar a recuperar los otros dos puestos. A día de hoy estamos viendo cómo tenemos un precio de 0.46 y esperemos que a la larga pues lógicamente podamos llegar a tener un precio muchísimo mayor. Y esto creo que se está viendo ya que en el vídeo de ayer, un vídeo que no ha sido mostrado por YouTube, pues básicamente hemos estado viendo cómo han habido ballenas que han acabado moviendo 100 millones de tokens, más de 50 millones de dólares. Creo que no haces esta clase de movimientos así de locos si realmente no estás seguro de que en algún que otro momento el criptoproyecto va a acabar subiendo y pumpeando al alza. Y ya puestos, hablando del precio y demás, me gustaría preguntaros algo. ¿Hasta dónde creéis que llegará el token de XRP? Lógicamente en el caso de que la SEC pues falle a nuestro favor, no tengamos ningún tipo de problema y demás y se acaben ya todas estas tonterías. Es decir, que la SEC se vaya por su lado y que Ripple se quede tranquilo. En ese punto, ¿a dónde creéis que puede llegar a dirigirse el proyecto de XRP? Os estaré leyendo a todos vosotros. En fin, vamos con la primera noticia. La tenemos por aquí, viene de la página de CryptoBasic y nos dice... El fundador de Promeceum dice que la SEC ganará la demanda de Ripple y la comunidad de XRP ha estado reaccionando. Como ya sabéis, hay muchas personas que están del lado de la SEC y piensan que XRP, al igual que muchos otros criptoproyectos, pues que básicamente no valen para nada y que han estado haciendo las cosas mal. Es por ello que salen en diferentes programas, medios y demás a decir su opinión y a decir que, oye, pues que en este caso la SEC tiene razón, van a ganar y demás. Lo que no saben es que CryptoLaw, John Dayton y demás, pues básicamente han acabado saliendo a defender todo esto y a decirles que no tienen ni pies ni cabeza con lo que están diciendo. Como vemos por aquí, CryptoLaw, un medio de noticias legal y regulatorio de Estados Unidos para activos digitales fundado por el abogado John Dayton, también comparte el mismo sentimiento. Han estado diciendo que la SEC ya, pues bueno, parece entender nada sobre la demanda de Ripple y dicen, eh, muy raro, nada sobre las cosas que citó, ni siquiera el discurso de Heeman en sí mismo o las advertencias que recibió el personal de la SEC sobre el discurso repalan la idea de que el token es un valor, señaló CryptoLaw, básicamente dando a entender de que esto no tiene ni pies ni cabeza y que realmente creo que podríamos llegar a tener la razón. Vosotros, chicos, ¿qué opináis al respecto de todo esto? ¿Creéis que realmente nos pueden llegar a ganar la demanda o creéis que en este caso podríamos llegar a salir victoriosos? Por temas legales y demás, creo que Ripple podría salir por delante sin tener ningún tipo de problema aunque estando en Estados Unidos, hablando de la bolsa de valores y demás de Estados Unidos son capaces de mover cualquier tipo de ley para intentar frenar todo esto. Al fin y al cabo, los criptoproyectos son la contra de los bancos y sin los bancos hay muchos países que pueden llegar a hundirse. Así que la verdad es que la cosa se complica. Lo que no se complica es que básicamente hay otro analista el cual nos está diciendo que XRP podría llegar a tener un aumento de 30 veces en su valor. Este ha sido EgraCrypto, que ya sabéis que cada ciertos días nos trae una predicción diferente la cual se agradece porque nos enseña exactamente viendo cómo tenemos toda la gráfica viendo los diferentes puntos y demás, hacia dónde puede dirigirse en el largo periodo de tiempo. Lo que, ojo, tengo que decir que tengo el canal ya lleno de predicciones y demás acerca de esta persona, de este gran analista al cual le siguen muchísimas personas pero es que cada día nos está dando una predicción diferente. Ya no sé si XRP va a acabar llegando a 15 dólares, a 20, a 50 o si realmente mañana cada token va a valer un millón de dólares. Todo es posible y cualquier predicción, al fin y al cabo, es una predicción. Así que calmaros. Yo os lo digo a muchas de las personas también que veis el vídeo que decís es que no sabes a dónde va a llegar Ripple, no sé qué, ni vosotros tampoco. Cada uno puede hacer una predicción diferente y luego puede que esta no se cumpla. El hecho de que llegue a 15 dólares, puede ser que sí. Ya sabéis que mi predicción de precio a largo plazo es que podamos llegar a ver un aumento en el cual lleguemos hasta los 6 o 7 dólares. Luego a raíz de aquí, más hacia arriba, lo veo bastante complicado y creo que no estaríamos en un punto bueno. Por otro lado, tenemos que decir que XRP con estas grandes caídas ha roto por debajo de unos puntos de soporte cruciales con los cuales pueden hacer que el token pueda acabar cayendo y desprendiéndose hasta los 0.40. Estaremos atentos para ver qué es lo que llega a ocurrir y lo que le sigue para XRP es que básicamente creen que, como vemos, podamos llegar a tener, pues básicamente, un punto ahora bajista para luego que se convierta en un rango alcista y poder llegar hasta estos 15 dólares. Estaremos todos atentos y a ver qué es lo que se llega a conseguir. En mi caso, espero que sea así porque la verdad que tengo un dinerito invertido dentro de XRP y me encantaría poder llegar a verlo en 15 dólares. Con eso, realmente, podríamos hacernos no millonarios pero sí que es verdad que estaríamos ganando una gran cantidad de dinero. Y ya por último, quería enseñaros esta noticia que tenemos por aquí. Y es que ha habido, pues bueno, un socio, un banco central de Colombia que se ha asociado con Ripple para tener un mejor sistema de pagos dentro del país. Como vemos, Ripple se ha asociado con el Banco de la República de Colombia de Persis para probar casos de uso de la blockchain, mejorando el sistema de pagos del país. La empresa de tecnología de la blockchain de Ripple ha anunciado una asociación estratégica con el Banco de la República de Colombia, el banco central del país, y bueno, pues básicamente para explorar el potencial de la blockchain para mejorar el sistema de todos los pagos de valor dentro de Colombia. Esto me encanta y a pesar de que a lo mejor veáis que digáis bueno, tampoco es para tanto, es un banco de Colombia, pasa cualquier historia, lo que sea, me da igual. Realmente lo bueno que tenemos aquí es que mientras la SEC está intentando hacer todo lo posible por parar de una vez a lo que viene siendo Ripple, Ripple sigue tirando hacia adelante, enseñando su hoja de ruta del 2040 y tirando hacia arriba, sabiendo que ni la SEC ni nadie los va a parar. Al fin y al cabo, lo único que puede llegar a ocurrir es que no se pueda llegar a comercializar el token en Estados Unidos, al igual que ha pasado con Binance y con Coinbase, y nos toque irnos a otro país. De esta forma seguiremos funcionando, pero de una forma pues en la cual seguramente perdamos bastantes personas en el camino, bastantes holders y lógicamente bastantes inversores. Pero ojo, esto no creo que acabe con el criptoproyecto de Ripple. En fin chicos, hasta aquí serían las noticias que teníamos para el día de hoy. Espero que os haya gustado, que dejéis un buen me gusta y recordad que si queréis que sigamos trayendo contenido acerca de Ripple, lo que tenemos que hacer es conseguir llegar a superar los me gustas del anterior vídeo. Que ojo, esta vez lo tenéis bastante sencillo, ya que tan solo tenemos que llegar a superar los 108 me gustas. Y viendo que en otros vídeos habéis dejado 200 o incluso 300 me gustas, realmente es bastante sencillo el hecho de que podamos llegar a superarlos. Ya sabéis, aquí en el canal Zeta Trading traemos cada día 4 o 5 vídeos hablando de diferentes proyectos criptográficos y esperemos que esto siga siendo así durante muchísimo tiempo. Espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo y hasta pronto.